Hoy estamos aquí para gritar libertad para los cubanos y para que los presos cubanos y el pueblo cubano sepa que en España tienen apoyo, que los españoles estamos con ellos, que defendemos los derechos humanos, que defendemos la libertad, que gritamos contra la dictadura. Y van y sienten y sentirán siempre esa mano que les tendemos desde España para liderar ese camino necesario hacia unas elecciones libres y hacia la recuperación de su libertad. Y en eso estamos y eso vamos a conseguir. Agradecemos muchísimo a Rocío que esté aquí y que nos sigan dando voz, que nos sigan dando todo el apoyo que se merece hoy más que nunca a nuestro pueblo y a nuestra gente, que siga estando con nosotros en las calles en cada segundo y en cada convocatoria. ¿Qué le parece la nueva ley de memoria histórica que ha pasado el gobierno que envió? Bueno, es una ley que quiere de alguna manera abrir lo que los españoles habíamos cerrado. Quiere enfrentar a españoles y quiere de alguna manera volver atrás. Nosotros estamos mirando al futuro, nosotros estamos pensando en un proyecto para España que una a todos los españoles y si estamos unidos y no buscamos en la confrontación y no buscamos el enfrentamiento, podremos superar y podremos salir de los próximos meses y del próximo año que viene, que va a ser muy complicado. Vox está en mirar hacia adelante y Vox está en un proyecto ilusionante y con esperanza para todos los españoles. ¿Y cómo valora la polémica que se ha formado porque Sánchez va a acudir al homenaje de Miguel Ángel Blanco? Bueno, yo creo que lo que tenemos que estar es recordando a Miguel Ángel Blanco, recordando a todos aquellos que han luchado y siguen luchando por la libertad de todos los españoles y que dieron su vida, dieron su vida por defendernos a otros. Y eso es lo que yo quiero recordar hoy. ¿Pero qué le parece que Sánchez vaya tras la polémica de él? Me parece que lo que tiene que hacer es revisar con qué socios está en el gobierno, porque son precisamente los que pensaban y los que defienden que la violencia y la sangre es permitida para obtener los objetivos políticos. Y están en el Congreso después de haber matado a cientos de españoles. Gracias. Se comentaba antes, hablando con Lázaro, que Pedro Sánchez es cómplice de lo que pasa en Cuba. ¿Concuerda con esto? Bueno, yo creo que en general muchos gobiernos dicen una cosa y luego hacen la contraria. El pueblo cubano está bajo el yugo de una dictadura que dura más de 60 años. El pueblo cubano no disfruta de libertades políticas y aquí los que se llenan la boca de libertad y de derechos humanos van a Cuba a negociar con el castrismo por temas meramente económicos. Y dejan tirado al pueblo cubano porque lo que negocian es con los líderes de la dictadura. Con lo que negocian es con los que oprimen a su pueblo. Y lo que permiten es que siga la dictadura y que jamás se libere el pueblo cubano. Entonces yo creo que lo que hay que pedir es coherencia a nuestros políticos. ¿Y esa coherencia en qué consiste? En presionar desde Europa, desde Bruselas, presionar desde todos los parlamentos y hacer declaraciones que yo reto aquí al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a que haga una declaración diciendo Cuba es una dictadura. Hace falta liberar a los presos políticos y Cuba tiene que caminar hacia su libertad, hacia la libertad de su pueblo y hacia unas elecciones libres. ¿Y por qué no lo hace? Porque es socio de los sociocomunistas, porque tienen el gobierno a los que defienden la dictadura cubana. Porque está asociado con aquellos que defendieron que con la violencia se podría llegar a la política. Y por eso no lo hace. Primero tiene que desligarse de todos esos lastres si de verdad algún día quiere defender la libertad. Gracias. Muchas gracias a todos.